Juan Roberto Escobar, ¿cuántos años tiene? 70 años completos, mi papá tiene 75, me gana por 5, hay que correr más en la vida para alcanzarlo, ¿cuánto tiempo tiene de vivir usted aquí en el centro de César Roberto? Bueno, buena pregunta, yo llegué el 12 de febrero del 2013, cuando yo llegué aquí estaba el presidente Mauricio Funes, era el presidente que había y había trabajo aquí, era todo al contra, yo fui a buscar trabajo allá a las 5 de noviembre y en tres talleres me dieron trabajo porque mi oficio es enderezador y pintor de carros, pero encontré un amigo que los conocemos de muchos años y me dijo, en verdad me dijo, vos no te vayas para que los ayer, vos no te vayas conmigo para acá, y para donde él me fui porque la verdad que con él hemos convivido pues, los conocemos desde que estábamos como de unos 14 años, y lo voy con él y sí, sí me ayudó, me pagaba 150 dólares a la semana, pues trabajaba, pues no estaba enfermo del pie se estalló, no tenía problemas para caminar, caminaba bien, pues trabajé como ocho meses con él. ¿Usted dónde es originario? Perdón la pregunta. Yo soy originario de Apopa. Ah, de Apopa. Pero en Apopa yo nunca he vivido, yo solamente nací ahí en Apopa, me registraron en la municipalidad de Apopa y de ahí me trajeron para, de 22 días para Cucatancingo, donde mis abuelos, ahí me crié yo en Cucatancingo. ¿Y de Cucatancingo fue que se vino aquí a San Salvador? No, San Salvador yo venía, pero no venía yo solo porque me perdía, estaba pequeñito pues, era un niño, entonces me perdía. Venía cuando mi tía los traía al Parque Infantil el día domingo, y ahí venimos a dar una vuelta para acá, porque la calle Darío, así como estaba ahorita, si era antes, limpia, no había, no había champa, no había nada. Y veníamos a, ahí estaba la panadería Lidia, estaba la panadería Estrella, Estrella de Oro, cualquiera, ¿verdad? Yo no lo he visto. Ahí compraba mi tía un marquesote y comprábamos café y veníamos a comer allí al Parque. Mire, y después del taller, trabajó un cierto tiempo en el taller y ya después perdió el trabajo. No, no lo perdí, el trabajo yo no lo perdí. Yo tengo trabajo todavía ahí, pero el taller se movió para la colonia de Montreal, ese fue el problema. Yo pasamos de la montaña y a saber a dónde me asaltaron y me dieron este golpe. Y de este golpe, yo no supe ni quiénes fueron ni a dónde fue, porque a mí me bloquearon. A mí me llevaron muerto al Hospital Rosales. Cuando desperté al siguiente día a las 11 del mediodía, con sondas en la nariz, para el estómago, dos sondas, una en cada nariz. Y un bote de suero blanco, un suero azul y un suero amarillento, yo no sé ni qué era. Y desperté yo y llegó la enfermera y me dijo, señor Juan, me dijo, va a querer comer, me dijo. Mire, yo tengo sed, denme agua primero antes de comerle. Y me llevó un vaso de agua, muy amable de la enfermera, me dio un vaso con hielo y ya regaló con la comida, me dijo. Está bien, ya me llevó la comida y comí. Me había comido a saber a qué horas me dieron ese golpe. Y ya comí y me volví a dormir, me dio sueño. Y me dormí. Cuando en ti llegó el doctor y platicó conmigo el doctor, me dijo, yo veo que te estás recuperando rápido, me dijo. Porque según yo que tú no ibas a quedar en comunicación que no te ibas a tener, no ibas a poder comunicarte con nosotros. Pero estoy viendo que tu reacción está bien, me dijo. Estuve 22 días en el hospital, me dieron alta a los 22 días. Bueno, pienso yo de que cada quien tiene que poner su granito de arena para que esto no cierren puertas y siga funcionando normal. Porque sinceramente sí hay necesidad en este país, sí lo hay. Y así de vez en cuando viene gente que no me conoce a mí, no conoce a nadie. Y se me queda viendo a mí que necesito. Se mete la mano en la bolsa y me regala algo. De eso es que yo compro mi jabón para bañarme, champú, pasta de dientes y jabón para lavado. Porque si viene gente de buen corazón, turista sobre todo. Viene muchos turistas y el turista sabe que, a saber cómo sabe, que yo he vivido en Estados Unidos. Y me dice, tú he vivido en América. Se te echa de ver muy diferente a esta gente. Porque yo cuando llegué aquí, llegué bien blanco. No llegué así como estoy ahorita. Ahorita ya me hice negro. Pero cuando yo llegué aquí, yo llegué bien blanco.